Presentamos las noticias del día. El conflicto laboral en la empresa Mocarpel se agudiza. Este lunes los trabajadores tomaron la entrada de la planta, exigen mejoras salariales y rehabilitación de las maquinarias. Por otra parte, Goryatú reportó más de 68 mil visitantes a sitios de interés turístico del estado durante el recién finalizado asuelto. En sucesos, cuerpos de seguridad intensifican labores de inteligencia para desmantelar la banda El Mimosin. Funcionarios de varios entes ejecutan operativos especiales en Veroes. Cerramos con deportes. Institutos de deportes de los 14 municipios establecen mesa de trabajo con Funday. La idea es masificar y captar talentos a lo largo y ancho del estado. Reporto para ustedes, Jan Nelys Espinosa.